¡Suscríbete! ¡Aquí está su última moda! ¡Calla! Es más, ¿a dónde me van a preguntar hasta dónde me las compré? Mirá lo que me escribió esta mina. A las nueve en la Bastilla. Y de guerra. ¿Y lo están haciendo? Nada, acá estamos con tu marido probando poses históricas. ¡Balba! ¡Balba! Escuchame, necesito que me hagas la gamba. Mirá. Una bala perdida, de cañón. ¡Eh! Sí, ¿qué pasa? Me arrajo. Llévala al castillo. No vuelvo toda la noche. Te quiero. Lo sé. Ana, colgaron la foto hot que te sacaste en el verano. ¡Ay, me quiero morir! ¡Ay, chicas, las va a ver todo el mundo! ¡Tranquilas, tranquila! Ya las descolgué. ¡Ay, gracias, me salvaste! Malísimo. Se acabaron las quirmes. ¿Quién va? Voy yo. ¿Qué miran? ¿Dame la plata? Sí, sí, yo. Si hay un encuentro, hay una historia. Kidness. El sabor del encuentro.